A la juiza te suena y a tu huecha le retumba Las atas piden chandón, pero yo le doy chanfón Pa' los giles tengo el arpón, pa' la esquina vámonos ¿Cuántas son? Ya rompimos en el barrio, vamos para el parizón Las atas piden chandón, pero yo le doy chanfón Pa' los giles tengo el arpón, pa' la esquina vámonos ¿Cuántas son? Ya rompimos en el barrio, vamos para el parizón DJ Alex, vos contale, que hace tiempo estoy rompiendo instrumentales DJ Alex, vos contale, que el Alejo anda rompiendo instrumentales El menor del movimiento, salgo para el barrio y yo ni muestro el documento Sembrando en el barrio, poca vez ando en el centro Esto es más atento, si no pego el ciroco, pego un vento Las atas piden chandón, pero yo le doy chanfón Pa' los giles tengo el arpón, pa' la esquina vámonos ¿Cuántas son? Ya rompimos en el barrio, vamos para el parizón Las atas piden chandón, pero yo le doy chanfón Pa' los giles tengo el arpón, pa' la esquina vámonos ¿Cuántas son? Ya rompimos en el barrio, vamos para el parizón Si quiero me voy para el mejor beat de zona sur Pero en el bajo yo me quedo porque acá estamos full Haciendo tickets, los míos no se compliquen ¿Dónde están las turras? Indiquen Indiquen, no las compliquen Cuando peguen un tema que critiquen Las atas piden chandón, pero yo le doy chanfón Pa' los giles tengo el arpón, pa' la esquina vámonos ¿Cuántas son? Ya rompimos en el barrio, vamos para el parizón Las atas piden chandón, pero yo le doy chanfón Pa' los giles tengo el arpón, pa' la esquina vámonos ¿Cuántas son? Ya rompimos en el barrio, vamos para el parizón Este es el sonido de M.T.J.